Hola amigos, estamos a viernes 6 de mayo de 2022 y como todos los viernes, antes de entrar a trabajar, grabo este vídeo aquí en el coche porque esta tarde vamos a hacer un masaje de descanso, de recuperación hoy no corremos, hoy no vamos en bicicleta, hoy no hacemos gimnasio hoy es recuperación de vez en cuando, cada 15 días, una cosa así yo suelo meter un día de estos en los que no le meto caña al cuerpo que es un poco recuperación activa si todo va normal, si el entrenamiento va siempre normal porque ya sabéis que la semana pasada tuvimos el problema este en la espalda que aún estoy, aún estoy un poco dolorido como veréis aquí, llevo una especie de tapping de esto que me puso ayer mi médico y fisio y bueno, pues, no sé si lo veréis aquí, ahí está bueno, me estuvo apretando ahí a base de bien una vez ya pasada la desinflamación con los medicamentos pues ya va, parece que la cosa va mejor pero aún tengo ahí la molestia por lo tanto, tengo que ir con cuidado sobre todo me sabe mal porque ir en la bicicleta me lo carga bastante la zona esa entonces igual, tengo programado el domingo un entrenamiento en bicicleta largo pero veremos cómo estoy y veremos si lo puedo hacer ¿vale? pero bueno, ¿qué quería contar en este vídeo? un poco quería explicar como ya he hecho en los dos vídeos anteriores de ayer que estuve explicando un poco pues las cosas que pasan cuando corres por montaña y cuando dejas de correr por asfalto ¿no? que dejas de perder pierdes velocidad pero ganas fuerza ¿vale? pierdes ritmo pero ganas potencia en las subidas eso pasa cuando empiezas a correr por montaña y también os expliqué en el vídeo del miércoles que hicimos la gimnasia dura pues también un poco la diferencia entre la gimnasia dura de ahora que estamos preparando carreras por montaña y estamos como una especie de pretemporada de fuerza y de resistencia os lo expliqué en todo este vídeo que os dejo aquí y un poco en este vídeo lo que quería explicar dar unos pocos consejos pues a la gente que de normal entrena por asfalto como yo que hace pues carreras de populares que hace maratones medias maratones de asfalto y de vez en cuando o en algún momento quiere correr una carrera de montaña ¿vale? entonces un poco mi experiencia explicaros qué diferencias hay en el entrenamiento que ya os las estáis viendo los que seguís estos estos comentarios y este reto que dejo aquí que es el reto de correr el 50k trail de Andorra aquí ya estáis viendo los entrenamientos que estoy haciendo ahora por montaña y explicar un poco que el tema principal de la montaña y el asfalto está en las subidas y las bajadas está en el desnivel aparte de que una carrera de montaña dura bastante más tiempo que una carrera popular pero bueno una carrera de montaña como la que voy a correr yo la semana que viene que tiene 23km pues pongamos que dure dos horas no para mí pongamos que dure dos horas para mí es una mezcla entre lo que yo tardaría en correr una media maratón y un maratón ¿vale? supongamos que tarde eso dos horas pongamos habrá gente que tardará a lo mejor dos horas y media y gente que a lo mejor tardará menos pero si ponemos esto como norma general de una carrera de 21km una media maratón de montaña que pueda tardar unas dos horas una persona medianamente entrenada todo esto siempre como norma general ¿vale? 20 minutos arriba 20 minutos abajo dependiendo del desnivel dependiendo de la dificultad del terreno pero está claro que hay que entrenar más fondo hay que tener más fondo ¿vale? esto es importante y hay que entrenar el desnivel el desnivel las subidas y las bajadas porque lo que más noto yo lo que más noto yo del cambio del asfalto a la montaña es que cuando tú haces subidas y bajadas los cuádriceps se te quedan muy doloridos sobre todo de las bajadas ¿vale? entonces es importante que todo sea muy progresivo para no lesionarte para no hacerte una lesión que se llama la cintilla iliotibial ¿vale? que pasa cuando te cargas mucho toda la fascia lata y toda la zona esta de el glúteo este lateral y la rodilla los los tensores de aquí ¿vale? todo esto se te carga de las bajadas ¿vale? entonces es muy fácil y es muy probable que pueda salir este dolor de la cintilla iliotibial ¿vale? y es una cosa molesta porque ahora mismo yo esta tarde cuando me haga el masaje voy a pegarme un buen machaque aquí un buen machaque aquí a toda esta zona porque está cargada de las subidas y las bajadas ¿vale? entonces el desnivel que hablamos hay que ir metiéndolo progresivamente como ejemplo mío de los entrenamientos que estáis viendo empezamos con 500 metros de desnivel 600 metros de desnivel 700 metros de desnivel estamos hablando de desnivel positivo todo esto irá subiendo poco a poco mañana por ejemplo ya voy a votar seguro los 1000 metros de desnivel ¿vale? lo voy a votar ese margen de los 1000 metros y evidentemente ya cuando tienes 1000 metros de subida y 1000 metros de bajada pues ya los cuádices van a cargarse más pero venimos ya de haber pasado por eso por el 500 700 y poco a poco ir progresando en el desnivel ¿vale? eso es importante porque el cuerpo le cuesta adaptarse y no puedes coger venir de rodar por llano que haces a lo mejor 100 metros de desnivel en un entrenamiento de 20 kilómetros que tengas subidas y bajadas haces 100, 200 que meterte de repente 1000 metros de desnivel en una carrera de montaña porque entonces vas a acabar destrozado y entonces lo único que vas a conseguir es lesionarte y no avanzar ¿vale? esto tiene que ser muy muy progresivo ¿vale? yo por ejemplo llevaba desde el año desde diciembre del 2010 18 sin correr por montaña desde diciembre de 2018 pasado todo el 19 todo el 20 todo el 21 y cuatro meses del 22 tres años y cuatro meses sin correr por montaña la última carrera de montaña en la que corrí fue el 35k de el trail de Chiva ¿vale? que por cierto gané ¿vale? entonces con todo ese tiempo sin haber corrido por montaña y sin haber hecho desniveles solo que el desnivel que yo acumulo cuando preparo maratones en la Sierra Mariola rodajes de 35km que puedo hacer 400-500 metros de desnivel pero por por pista forestal que no es lo mismo pista forestal ondulada que subidas así y bajadas así que te destrozan los cuádrices si no los tienes preparados ¿vale? entonces dos cosas importantes para hacer la transición del asfalto a la montaña progresivamente ir subiendo los desniveles ¿vale? primera cosa progresivamente ir subiendo la dificultad del terreno la tecnicidad del terreno ¿vale? eso ya es una cosa que depende de por donde tú te metas yo como me conozco muy bien todos los caminos de las montañas de Xiativa sé un poco qué caminos son más técnicos y qué menos técnicos porque los tobillos los tobillos son importantes también a la hora de correr por montaña y hay que ir adaptándolos poco a poco no te puedes meter en una bajada súper técnica el primer día porque te vas a destrozar hay que ir poco a poco adaptándote en las bajadas entonces yo he ido haciendo durante estas dos semanas que llevamos corriendo por montaña he ido haciendo bajadas un poco cada vez más técnicas he ido un poco como ya os he dicho siempre en los entrenamientos en las bajadas yo ahora no estoy corriendo rápido simplemente estoy bajando técnicamente bien mañana sábado será el primer día en el que intente ya correr un poco rápido en las bajadas ¿vale? pero no a tumba abierta ¿vale? no a muerte sino voy a bajar un poco más rápido ¿vale? entonces te habíamos dicho recopilando el desnivel progresivamente lo vamos subiendo la tecnicidad de los senderos progresivamente lo vamos subiendo y luego tenemos la distancia que vamos corriendo que la medimos no en kilómetros sino en horas también poco a poco la vamos subiendo tanto en cuando vamos en bicicleta los rodajes en bicicleta como en los rodajes por montaña entonces por ejemplo ya hemos hecho nosotros rodajes de casi tres horas por montaña hemos hecho farlex por montaña de dos horas y veinte minutos hemos hecho rampas de trescientos metros ya en caminos bastante empinados hemos hecho ya la gimnasia de fortalecimiento dura que hicimos el miércoles en la que ya le hemos puesto peso a los cuádriceps en las sentadillas y hemos tirado también ya gemelos con con peso ¿vale? esto también progresivamente progresivamente no puedes coger el primer día y tirarte ahí en la sentadilla cincuenta kilos eso es una locura ¿vale? hay que ir progresivamente y lo que hago es un poco como voy a tirar más peso que tiraba antes antes ¿cuánto hacía? veinticinco repeticiones de sentadilla con a lo mejor treinta kilos pues ahora le meto un poco más de peso y hago menos repeticiones pero con más peso y sobre todo en la subida voy despacio y en la bajada voy despacio ya no es tanto como antes que hacía veinticinco repeticiones con menos peso pero las hacía rápido pim pam pim pam porque lo que me interesaba era no hacer músculo no hacer músculo sino el músculo que tenía tenerlo resistente ¿vale? y ahora sí que quiero crear fuerza porque necesito esa fuerza ¿vale? entonces necesito ir un poco más despacio y reteniendo en la bajada que ya lo expliqué en el tema de él esto es importante recordar esto concéntrico y excéntrico ¿vale? esto es importante pues en todo ese recorrido mantener el músculo en tensión entonces estas estas cuatro cosas ir progresivamente en el desnivel ir progresivamente en la tecnicidad del terreno ir progresivamente en subir el volumen de horas de entrenamiento por montaña y ir progresivamente subiendo la fuerza el peso que tiras en el gimnasio todo tiene que ser super progresivo ¿vale? porque al cuerpo le cuesta adaptarse le cuesta mucho adaptarse y no hay que obsesionarse por decir la próxima carrera tengo que rendir ya dijéramos al mismo nivel que yo rindo en asfalto tengo que rendir en montaña porque este es mi nivel y yo tengo que rendir a ese nivel no hay que ser humilde hay que ser humilde para reconocer que te estás metiendo en otra disciplina que sí que es correr también pero que no es lo mismo correr así que correr así ni es lo mismo bajar así que bajar así ¿vale? no es lo mismo y te vas a encontrar bajadas así que tienes que ir así pim 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 no es lo mismo que bajar la puchalcastell en la puchalcastell de la carrera ¿no? o sea que hay que tener claro que te estás metiendo en otra historia diferente aunque sea correr y aunque estés fuerte y aunque tu corazón boom boom esté fuerte y tus pulmones y vengas en forma de correr una maratón en dos horas treinta como he corrido yo en Rotterdam vale eso está bien acabo de hacer dos treinta pero eso no lo puedo yo equivaler equivalga a la montaña decir bueno pues corredores que no tengan dos treinta en maratón yo voy a estar por delante de ellos no 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 eso no funciona así porque ellos son especialistas en carreras de montaña y tienen unas cualidades que tú no tienes y que tú tienes que desarrollar ¿vale? y esto hay que tenerlo siempre en la mente ¿no? porque evidentemente tú a lo mejor en un terreno llano puedes que corras a tres treinta como yo sin demasiados problemas pero en una bajada técnica pues me van a adelantar gente que a lo mejor no tiene ese nivel en asfalto pero estamos corriendo una carrera de montaña no estamos corriendo por asfalto ¿no? entonces eso hay que tenerlo claro y con esa mentalidad y con esa mentalidad yo siempre he ido a las carreras de montaña y creo que cualquier corredor que venga del asfalto tiene que ir con esa mentalidad de decir bueno yo me estoy metiendo en una historia que no es la mía que yo la hago de vez en cuando porque me viene bien a mí para los entrenamientos y para despejarme pero con humildad de decir seguramente seguramente pues no voy a rendir al nivel que debería de rendir arreglo a mis cualidades porque no tengo no tengo no he desarrollado esas esas capacidades esas cualidades en la montaña ¿vale? no las he desarrollado las he desarrollado en el asfalto entonces si comprendes esto porque la mentalidad es muy importante si comprendes esto pues bueno te acercas al trail con humildad y decir vamos a ir poco a poco vamos a ir sin prisa vamos a hacer las cosas bien para no lesionarnos y vamos a sobre todo disfrutar de un periodo en el que vamos a correr carreras de montaña y en el que vamos a estar entrenando por montaña pero sin sin lesionarse ¿vale? que esto es lo que dijéramos la enseñanza de este vídeo final es esta que todo lo que estamos haciendo de entrenar por montaña y que lo que vais a ver está siendo de manera muy progresiva ¿vale? muy progresiva porque de nada sirve meterse ahora un entrenamiento mañana a lo mejor de 30 kilómetros con 2000 de desnivel porque yo no estoy preparado para ese entrenamiento que lo podría hacer que lo podría hacer ¿vale? pero cuando lo acabara estaría 3 días destrozado de los cuádrices y 3 días fundido y no se trata de eso se trata de ir entrenando todos los días un poquito ir todos los días progresando hacia adelante y bueno ya de vez en cuando meteremos un entrenamiento duro para ver cómo hemos ido progresando pero ahora mismo se trata de no lesionarse esa es la principal premisa a la hora de pasar del asfalto a la montaña y eso es lo que estoy haciendo yo y esos son los consejos que he querido dar en este vídeo esa progresión en los cuatro aspectos que os he explicado ya ¿vale? así que hoy estamos a viernes como os he dicho esta tarde masaje recuperación y mañana entrenamiento duro con desnivel nos vemos mañana cuando acabe el entrenamiento con desnivel con desnivel con desnivel